Con una llana, sabes, o con una espátula, vas y lo digregas y ya está. Es que vale un barde a lo que vale, yo saco ahí también montado plástico, la máquina de ese ya. Es que es al final que se te saca más. El base vale 3 euros, ¿sabes? Claro. Vale más caro que... Es que un bote son 2 euros 5. Yo decía, esto es una barbaridad. Hay que mirar unos envases, en la época de Proviso. Yo he trabajado unos envases de cartón, que eran de 50 kilos. Eso está bastante bien, que eran de usar y tirar. ¿Y qué precio tenía eso? Es súper barato, porque es el mismo sistema que se usa para las columnas estas que son vistas y rellenas. Sí. El tubo ese. Pues... Era todo cartón, ¿sabes? Entonces Proviso metía el slurry y entró ahí en una bolsa. Entonces podías apilar bastante. Vamos a hacer una cosa. Antonio, luego le pasaremos la bandeja, pero ahora imagínate, tránsito inmediato, vamos a pasar el coche. Esto, por ejemplo, una conservación, una carretera, algo urgente. Están pasando los coches, están haciendo... Voy a pasar todo el coche y ya está. Ya está. ¿Eh? Venga, pasa el coche. ¿Qué? Va a meter el coche si está el lavabo y lo va a vender. No, es que esto no es mancha. No mancha nada. No. Es que esto no mancha nada. No. No. Es que esto no mancha nada. Esto no mancha. Y con tránsito más se pisa, pues más fuente. Claro. No, no. Porque no salpica nada. No, no. La que se pega pega la piedra y ahora que le salpica... ¿Se le va a pegar el qué? No se pega. No se pega. No se pega. No se pega. No salpica. No se pega. No salpica. Esto con un...